Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Sagitario, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este presente con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los Angelitos para esta última semana, el mes de Junio, y vamos a mirar qué mensaje importante nos va a estar regalando este divino tarot de las energías y de los chakras para esta semana, para mis divinos Sagitarianos, para mis divinas Sagitarianas, que en este presente estén viendo esta conexión con Xiomara desde Somos Ángeles. Vamos a mirar entonces, qué nos va a estar diciendo el universo, el cosmos, los Angelitos, las energías, en este ahora, en este ya para ustedes, amores míos, del signo de Sagitario. Vamos a mirar para mis Sagitarianas y mis Sagitarianos bellos que viene para ustedes. Bueno, uy, bueno. Recuerden que estas pueden ser lecturas espejo, ¿no es cierto? Si tú dices, no, Xiomara, esto como que no aplica mucho para mí, si no aplica para mi pareja, perfecto entonces. Mira esto. La perfecta armonía, ahorita todo lo que tiene que ver con economía, perfecto. Súper bien. Si no tienes trabajo, en esta semana te viene un trabajo importante. Y si tienes trabajo, te viene una muy buena posibilidad de ascender allí en donde estás. Tú en esta época, en este momento, estoy viendo Sagitarianas y Sagitarianos que están estudiando y que están muy, pero muy vinculados con la carrera que escogieron en este ahora, en este presente, muy felices. Y esa felicidad va a durar muchísimo porque estoy viendo una conexión fuertísima entre tú y tu profesión, entre tú y lo que estás estudiando. A ver, Sagitarianas y Sagitarianos, terquedad total y absoluta. Es como si alguien te aconsejara y te dieran, mira, ve por acá, toma este camino, y tú dices, bueno, sí, claro que sí, y tomas otro. Entonces, no ser terca, no ser terco en esta época, signo de Sagitario, lo que te están diciendo ahorita las cartas, las energías, los chakras, no seas terca, no seas terco. Aprende a escuchar porque hay cosas importantes que necesitas escuchar y que necesitas canalizar en esta época precisamente el gran amor de tu vida. Estoy viendo para las personas del signo de Sagitario un amor en tu vida, un gran amor que pudiera ser un amor a escondidas, un amor por allá que tú puedes, que sientas muchas cosas por esa persona, pero es un amor irrealizable. Estoy viendo para algunas personas del signo de Sagitario. A lo mejor esa persona hizo parte de tu pasado, hubo un amor muy grande, pero las cosas salieron al revés, todo al revés, como cuando uno dice, pero ¿en qué momento todo salió tan mal? Ya veníamos todo como en relativa calma y ¿en qué momento todo salió mal? ¿En qué momento yo dañé la relación? ¿En qué momento mi pareja dañó la relación? Y esto se fue al traste total. ¿Qué significa ese gran amor? En energía puede que esté allí en tu vida, puede ser un alma gemela para ti, que pasó por tu vida para darte una lección y se fue. ¿Por qué? Estoy viendo aquí que puede ser que tú estés o tu parejita interese en el pasado, o sea, tu expareja se haya frente a ti mostrado expuesta y revelada, o tú frente a tu expareja expuesto y revelado, cuestión que va a hacer que en definitiva la relación que en el pasado fue una relación divina, hermosa, pero que a lo último fue una relación de toxicidad total y absoluta, se ha quedado en el pasado con el pesar del mundo, con el dolor del mundo, qué tristeza, qué dolor, pero chao mi amor, acuérdate que uno no puede vivir del pasado y hay que afrontar que hay cosas que en definitiva no se pudieron dar. Así haya sido una persona importante para ti, así haya sentido que en su momento fue tu alma gemela. Si en este presente no están juntos, bueno, desearle lo mejor a esta persona, porque muy seguramente esta persona a ti también te está deseando lo mejor del mundo y ser feliz en este presente, en este hoy, en este ahora con lo que tienes, porque tienes muchísimo, mira esto, hazte notar. En esta época esta carta tiene que ver con que vas a estar muy atractiva, muy atractivo, vas a estar brillante, descoyante en esta semana con respecto a firmas de contratos, con respecto a tu trabajo, vas a estar sintiéndote muy contenta, muy contento, muy satisfecha por el deber que te ha llevado a estar en este trabajo, en esta empresa, en este emprendimiento. Te vas a sentir muy feliz, te vas a hacer notar de muchas maneras posibles, tanto en el ámbito laboral también, como en el ámbito emocional, amoroso, porque es que las sagitarianas y los sagitarianos así como que estén solos siempre, no, yo siempre veo que por ahí siempre hay un pecesisho allá en el agua esperando, ¿no es cierto? Hay peces en el agua esperando por ti, signo de sagitario, pero estoy viendo que hay una personita con la que puedas estar teniendo cierta relación, así que qué chévere que las cosas se empiecen a dar de manera importante, por lo menos una energía de amor, estoy viendo para las personas del signo de sagitario en este hoy, a pesar de un pasado tormentoso que hay que dejarlo allá, mi amor, en el pasado. Mira esto, tu yo soberano, estoy viendo que algunas personas del signo sagitario que se han sentido vulnerables, que se han sentido expuestas, reveladas, como en una encrucijada con respecto a una situación del pasado, en este presente van a estar trabajando muchísimo, pero mucho en esta semana, en tu yo interior, algunos puede ser que estén haciendo ejercicio, mucho, otros trabajando muchísimo en la parte espiritual, haciendo yoga, otros pegados muchísimo, muchísimo en la parte de los ángeles, o a la parte religiosa desde cualquier arista posible, por eso es lo que estoy viendo para ustedes, amores míos del signo de sagitario en esta época, y mira esta carta que es una carta muy especial, y es la carta de la liberación. Hermosa liberación, diciéndole adiós a un gran amor del pasado, a la energía que haya podido quedar por ahí. Un amor del pasado, que fue un amor frustrante, un amor en donde las cosas no se dieron como se quiso, pero un amor que queda allí, en el recuerdo, un amor al que hay que decirle chao, pero estoy viendo que vas a estar muy juiciosa, muy juicioso, liberándote de energías del pasado, lo cual me parece perfecto. Vamos a mirar también para las personas del signo de sagitario, que en este presente, que en este ahora, que en este ya estén solitas, solitos y a la orden, que energía es importante, nos va a estar regalando este tarot hermosísimo de los cristales y de los angelitos. Vamos a mirar entonces para sagitarianas y sagitarianos que en este hoy, que en este ahora, que en este presente, estén solitos, estén solitas, que mensaje importante viene para ustedes. Vamos a mirar entonces, amores míos, personas del signo de sagitario que están solitas, que están solos. Uy, bueno, ¿quiénes están solitos? No la pasaron muy bien en el pasado, como que sufrieron mucho, por eso te digo, mira, estas son lecturas espejo. Puede que yo cuando esté haciéndote esta lectura, tú digas, no, Siume, tú estás hablando de la otra persona. Como sea. Curación emocional profunda. Has pasado por circunstancias difíciles, por circunstancias dolorosas con respecto al amor. Has tenido que alejarte de una persona que amabas profundamente, pero que te diste cuenta que las cosas no se dieron por muchas circunstancias. De pronto mentiras tuyas, de pronto mentiras de tu pareja, aunque estoy viendo que a lo mejor tú, sin querer queriendo, hiciste daño y ya no pudiste después volver a solucionar. Estoy viendo que algunos sagitarianos, puede ser que en esta época se estén curando, estén saliendo adelante de situaciones difíciles del pasado, y estoy viendo que van a estar trabajando muchísimo en ustedes, en emprendimientos, en retos personales, en el trabajo de todas las maneras posibles para estar siendo exitosos, relacionándose con los demás, participando en muchas circunstancias a la vez, creando nuevas relaciones y amistades sanas que les van a servir a ustedes, sagitarianas, y sagitarianos para cambiar la estructura mental que tienen con respecto a algunas situaciones personales o particulares de su vida emocional, afectiva. Topacio, mira esta carta, te está diciendo, amor mío, el signo sagitario, que en definitiva, mis sagitarianas y mis sagitarianos que están solitos, están curándose de heridas del pasado, y aquí viene la cura del perdón. Mira esto. En esta época vas a estar soltando la ira reprimida que te pudiera estar bloqueando en la salud, incluso con respecto al trabajo por estar, de pronto, en una energía que ya no existe en tu vida. Eso es lo que estoy viendo en este momento para las personas del signo sagitario que estén solitas o que estén solitos en este preciso momento, en este ahora, en este hoy. Vamos a mirar para las personas del signo sagitario que están ahorita con su parejita de interés, qué mensaje es importante nos va a estar regalando este divino tarot de los angelitos. Vamos a mirar entonces para las personas del signo de sagitario que viene en este presente, en este ahora, en este hoy, para quienes están con su pareja. Vamos a ver. Quienes están en parejas sagitarianas y sagitarianos bellos. Bueno, mira esto, signo de sagitario. Bendición de Dios, bendice a tu pareja, bendice la relación que estás teniendo en el presente, no te quedes en el pasado. Estoy viendo que algunas personas del signo de sagitario puede ser que estén viviendo en el pasado, pero están en un presente con otra persona y piensan en otra. Tengan cuidado con eso, sagitarianos, porque es que nada es más interesante y más bonito que vivir el presente. Te lo dije ahorita arrancando esta lectura, deja el pasado en donde quedó el pasado. Recuerda, lo que no te sume, que no te reste. Lo que no fue, no fue. No hay que llorar sobre la leche derramada, esto es algo que estoy viendo aquí por energía. Sagitario, en cambio, sí, hay una personita que estoy viendo en este presente para ti. Signo de sagitario, que es tu pareja, novia, novio, casada, casada, unión libre, como sea, pero es una personita que en este presente te ama, te quiere y te valora. Ahora, concéntrate en esa persona, no pienses en lo que no tienes que pensar. A veces los sagitarianos pudieran estarse, quienes están en pareja, sintiendo atraídos por otras personas, pero ojo, mi amor, porque la persona con la que tú estás es una persona que te ama, que te quiere, que te valora. Así que piénsalo, piénsalo bastante bien. Purificación. Mira esta otra carta, la purificación, signo de sagitario, con respecto a tu pareja. Purifica tu vida de cualquier idea negativa. Es decir, piensa que si estás en este presente con tu pareja, es porque así lo ha querido Dios el destino. Por más de que haya tenido ciertos traspés en la relación, estoy viendo que hay cosas muy importantes que tú puedes estar viviendo con tu pareja en el futuro. Es más, estoy viendo en el futuro a mis sagitarianas, a mis sagitarianos con tu parejita, con la que han tenido así como ciertos temas de inseguridad, de indecisión. Estoy viendo un éxito en el futuro. Estoy viendo que las cosas sí se pueden dar de manera positiva en el futuro, aun cuando tú pienses que de pronto no, pero estoy viendo que en el futuro tú puedas ser muy feliz con tu pareja de interés para que lo tengas presente y para que lo tomes también como té. Resuena. Vamos a mirar energías de los arcanos mayores y menores. ¿Qué mensaje especial te puedan estar regalando los arcanos mayores y menores para ustedes, amores míos, del signo de sagitario? Vamos a mirar. La emperatriz del arcángel, San Gabriel te está diciendo. Mira, es el momento de actuar conforme a tus planes. La creatividad se ve recompensada a través de medios lujosos y abundantes en esta época, en este presente para ti, signo de sagitario, fe es un signo de dinero, de abundancia, y me encanta. Vamos a mirar un mensajito del tarot de las almas para ti, el amor en tu vida. El amor está marcando en tu vida fuertemente, signo de sagitario. Aprovecha ese amorcito que tienes allí al lado. Vamos a mirar. Sagitarianas, sagitarianos bellos. Vamos a mirar aquí entonces para ir finalizando, ángel 20, ángel 45, ángel 34, para que mires estos números allí en Google como mensajes importantes de tus angelitos. Mira si de repente, signo de sagitario, conoces a una persona que empiece por J, una persona que empiece por P, una persona que empiece por L, una persona que empiece por Y, una persona que empiece por S, o una persona que comience por X, porque podrían marcar de manera significativamente importante en tu vida, en este presente, en este ahora. Vamos a mirar también signos zodiacales que en esta época van a estar teniendo cierta relación contigo, signo de sagitario, en este hoy, en este ahora, en este ya. Vamos a mirar. en este presente signos que puedan estar en esta época teniendo sintonía contigo. Signo de Libra, signo de Capricornio, signo de Géminis que me pega fuertísimo para ti, signo de Géminis, un signo de Tauro o un signo de Escorpio, signo de Sagitario. Amores queridos, y recuerda que si no te has suscrito en mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas, ha sido hecha con mucho respeto y con muchísimo amor para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. ¡Suscríbete!